Realizamos cine en grande en la ciudad de Río Grande. La verdad que el balance fue muy positivo porque recibimos propuestas de la región, o sea, cine local, cine paragónico, cine de toda la Argentina. O sea, justamente lo importante de los festivales es eso, ¿no? La instancia de encuentro y poder mostrar el contenido local, paragónico y el cine argentino, que es súper variado. Y en ese sentido el balance fue muy positivo porque recibimos un jurado súper heterogéneo que evaluó los proyectos y la verdad es que la calidad de los proyectos de Tierra del Fuego es elevada y recibimos muchos premios en ese sentido. Bueno, obviamente también recibimos invitados de nuestros hermanos vecinos de Chile. También tuvimos talleres con respecto a la dirección de arte para las producciones locales. Justamente la formación es sumamente importante. En ese sentido la universidad también es parte de esa apuesta, ¿no? A generar formación y profesionalización de los, justamente, técnicos locales para poder también generar como una tierra fértil, me sale decir, para cuando llegan otras producciones que necesitan equipo técnico y poder ofrecer ese servicio. Entonces, en ese sentido los festivales son un lugar de encuentro, un lugar de exhibición, ¿no?, de las propuestas cinematográficas y también justamente de crear redes con otras provincias y fomentar justamente la cultura y la producción y el desarrollo audiovisual. ¿En este festival se proyectaron largometrajes como cortometrajes? Así es, sí, cortometrajes, carometrajes, de ficción, documental, videoclips. ¿Cómo se va viendo con los avances tecnológicos las producciones locales? ¿Cómo van creciendo? Bueno, en ese sentido, justamente la formación, ¿no?, de tener un taller vinculado a la dirección de arte, tener un taller vinculado a la actuación frente a cámara, tiene que ver con esos avances, ¿no?, con esa formación para poder estar también a tono con las producciones que se están realizando ahora, ¿no?